En el campamento de las Águilas de la América se presentaron a los refuerzos azul cremas para el próximo torneo y asimismo Ricardo Peláez habló de su regreso a la institución la cual dijo está obligada a buscar los primeros lugares en el momento que arranque la competencia. El futuro del delantero Raúl Jiménez podría resolverse la próxima semana afirmó Pepe Romano presidente operativo del Club Américo Siona azul crema para la próxima temporada. Las negociaciones están hay dos ofertas en firmes por Raúl se están analizando con el jugador con nosotros los directivos con la familia de Raúl y esperemos saber pronto yo creo que no pasa la próxima semana que va a pasar. Lo ideal para nosotros es que se quedara seis meses como dijo Ricardo y que venderlo ya y que en diciembre se fuera como hicimos con Diego Reyes. El presidente deportivo Ricardo Peláez reconoció que podría llegar un refuerzo más que sería el argentino Víctor Figueroa en caso de que Jiménez sea vendido. No voy a decir que no porque primero veremos qué sucede con Raúl Jiménez tenemos una plaza extranjero si la oferta es buena para el jugador y para el club se irá y entonces sí a lo mejor buscar cubrir esa ausencia de Raúl con la quinta plaza. Respecto a Miguel Ayun que es vinculado en Italia con el Caglari Romano explicó lo siguiente. Puedo decir que solo hay una oferta que está muy lejos de lo que queremos en América una oferta para irse a préstamo y a préstamo no se va a ir. Y estamos esperando porque por ahí se dicen hay muchos rumores y muchas cosas pero ofertas todavía no tenemos. Por otra parte John de Luisa director del comité de fútbol de Grupo Televisa aclaró que será difícil que Peláez regrese a la selección nacional. No queremos decir con esto de que no prestaríamos a Ricardo lo único que sí queremos dejar muy en claro es que las condiciones que se vivieron a finales del año pasado fueron específicas y habría que analizarlo con mucha mayor profundidad para que sucediera esto. Informó Eduardo Domínguez.